El presidente municipal de Villanueva, Miguel Torres, manifestó su deseo por contender por la gubernatura de Zacatecas, dado que la alianza aún no está dada con el Partido Revolucionario Institucional. Es un tema que están abordando las dirigencias nacionales de los partidos y que seguramente allá tomarán la decisión. Yo acabo de estar en una reunión en la Ciudad de México la semana pasada. Me comentaban que el tema con el PAN está prácticamente acordado, ya cerrado el asunto. Lo del PRI está en veremos, pero finalmente son las dirigencias nacionales quienes van a tomar esa determinación. Nosotros estamos preparados aquí para ir en la coalición con los tres partidos o en la coalición natural que hemos tenido desde el 2013 con Acción Nacional. Bueno, si se concreta el asunto de la coalición entre el PAN y el PRD, habría la posibilidad de que un servidor pudiera encabezar la candidatura al gobierno del Estado por esta coalición. Estamos esperando los tiempos electorales, estamos esperando la convocatoria respectiva para ver si reunimos los requisitos y proceder al registro. El político destacó que no está dentro de sus prioridades ser diputado federal y opinó que muchos de ellos no han ayudado al Estado. Al contrario, han votado por iniciativas que lo han perjudicado. No está en mi plan ser diputado federal. No, no, déjenme decirles que yo soy un hombre de familia, tengo hijos chicos y yo prefiero estar con mi familia aquí en México y más en las circunstancias actuales. Hoy tenemos diputados federales que han servido solamente de florero del presidente. Vemos a muy pocos zacatecanos dar la pelea allá, sin embargo, su esfuerzo ha sido en vano, los mayoritean. Vemos a una Jackie Martínez, a un Chabelo Trejo. Son contados los que a Frida Esparza y la diputada del PRD, una joven muy combativa. Pero de nada ha servido, pues, porque está la mayoría en el otro bando y los mayoritean. Incluso aprobando temas, diputados zacatecanos, que afectan a los interés de Zacatecas. Vimos a Zacatecanos votando a favor de que le quitaran el fondo minero a Zacatecas. Vimos a Zacatecanos votando a favor de que el 3x1 no tuviera presupuesto. Los vimos votando a favor de la desaparición de los fideicomisos. Entonces, ese tipo de diputados, ¿para qué nos sirven? ¿Para qué les sirven a Zacatecas? Y hoy, desafortunadamente, esa es la circunstancia. De las descalificaciones entre posibles aspirantes a la gubernatura, destacó que se debe esperar los tiempos y emitir propuestas que beneficien a Zacatecas. Bueno, pues, que así se llevan ellos, sí, así se llevan entre ellos. Vemos cómo los grupos internos ahí del mismo partido, ahí se están destruyendo, hay unos entre otros. Creo que deberíamos dedicarnos a realizar la función para la que fuimos electos, sí. En lugar de andar metidos en esos temas, ya vendrán los tiempos electorales. Entonces, ya habrá definiciones ahí. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.